Podcast La Cien Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres que Inspiran. Hoy les voy a hablar de la niña dorada de Hollywood. Una poderosa pequeña capaz de romper todos los récords de taquilla. Actriz, cantante, bailarina y activista. Con una vida llena de secretos y sacrificios. Ella es Shirley Temple. Mujeres que Inspiran. Nació el 23 de abril de 1928 en Santa Mónica, California. Y fue la tercera hija del ama de casa, Hertford Temple, y del empleado de banco, George Temple. Shirley fue la única hija mujer. Y su mamá le transmitió la ambición que nunca pudo cumplir. Ser una estrella de Hollywood. A los tres años la anotaron en la escuela de danza Meglin. Y logró conseguir su primer trabajo en una serie de corto llamado Baby Burlicks. Pero el contenido era perturbador. Chicos de entre 3 y 5 años recreaban escenas de películas conocidas. Con atuendos impropios para su edad y argumentos de doble sentido. La pequeña Temple se refirió a esa época como una cínica explotación de la inocencia infantil. Charles Lamont, el director de la serie, la obligó a trabajar el día después de una operación de oído. Y en otra ocasión fue obligada a bailar con una herida en su pie. Sin embargo, la actriz aguantó todo tipo de castigos y aprendió como enseñanza que el tiempo es dinero. Su mamá solía realizarle durante las noches los 56 risos exactos mientras Shirley leía el guión que debía aprenderse para el día siguiente. La pequeña era el sostén de la familia Temple. Su sueldo equivalía a 7.000 dólares semanales. Muchos ya habló del rol de sus padres, que la hacían trabajar siendo una niña. Pero la actriz aseguró que su mamá nunca la obligó y siempre la envolvió con su amor. El verdadero éxito que la catapultó a la fama llegó cuando tenía apenas 6 años y participó del musical Stand Up and Cheer. Allí Temple no solo actuaba, sino que también cantaba y bailaba a la par de sus compañeros adultos. Ese papel fue su golpe de suerte. Y después de concretar otras dos películas, fue solicitada en las oficinas corporativas para extender su contrato. Y un aumento que la llevó a ganar 20.000 dólares semanales. Con tan solo 7 años, ya era una estrella de Hollywood. Y hasta tenía su propia línea de ropa y de muñecas. Ganaba más por promesionar marcas como Quaker Oats y General Electric que por actuar. La década del 30 fue su década. La sonrisa y sus inocentes rulos eran la válvula de escape para un público que estaba atravesado por la Gran Depresión en Estados Unidos. Conoció a los presidentes de su país durante varios años. Recibió más cartas de sus fans que la propia Greta Garbo. Y hasta inspiró una bebida que llevaba su nombre, pero que sin embargo nunca le gustó. Era demasiado empalagosa, confesó alguna vez. Llegó a filmar 5 producciones por año durante una década y se transformó en la ganadora más joven de un Oscar. Cuando tenía 6 años le dieron la estatuilla que recibió totalmente cansada. Los organizadores de la entrega la hicieron esperar hasta el final de la ceremonia y Girly solo tenía ganas de irse a dormir. Todo su éxito y su temprana fama le generaron una ganancia de más de 3 millones de dólares, de los cuales solo accedió a 44.000 cuando pudo manejar su propio dinero. El culpable fue su papá, ya que nunca le guardó lo que le correspondía. No lo culpo. Mi papá dejó la escuela en séptimo grado. Era un hombre inocente al que llevaron a la guillotina. Quienes lo asesoraron fueron los que realizaron un mal trabajo. El día de su octavo cumpleaños recibió 135.000 juguetes de alrededor de todo el mundo. Entre los regalos había un canguro bebé de Australia y una vaca que le obsequiaron los niños de la escuela. Pero la fama también le jugó malas pasadas. La hizo vivir momentos difíciles, como cuando la acusaron de ser una enana disfrazada. Eso fue desmentido cuando el Vaticano envió al cura Silvio Masante, quien verificó que efectivamente era una niña con muchísimo talento. En 1939 una mujer intentó asesinarla durante una entrevista en una radio porque Temple le había robado el alma a su hija de 10 años y la única forma de liberarla era matando al artista. Pero el fenómeno Temple no duró tanto como su familia esperaba. Para 1940 los gustos de los espectadores habían cambiado y la niña se había convertido en una simpática preadolescente de 12 años. La Segunda Guerra Mundial y la mala racha que experimentaba la estrella infantil no le ayudaron a conseguir nuevos trabajos. En esos tiempos de desesperación acudió junto a su madre a MGM, la Metro Golden Mayor, en busca de una propuesta que salvara su fama y su carrera. En una oficina se reunió su mamá con el director y en otra Girly con el productor Arthur Fried. La pequeña de 12 años sufrió uno de los momentos más aberrantes de su vida. El productor se bajó los pantalones y le mostró sus genitales. «Tengo algo hecho solo para ti», le dijo. Y Girly salió corriendo de la oficina. Cuando vio a su mamá le contó lo que le había pasado y ella le dijo que el director también había intentado acosarla. Este fue el dramático momento en el que entendió que su trabajo podía depender en gran medida de su disposición para acceder a estos avances sexuales. Y Girly se alejó del mundo de la actuación. Pudo haber sido la Dorothy en El mago de Oz, pero Fox no quiso ceder su estrella. También pudo haber sido Bonnie en Lo que el viento se llevó. Pero cuando comenzó el rodaje, Temple ya era demasiado mayor para el papel. Su primer amor lo conoció a los 16 años. John Agar. Era un sargento de aviación que enamoró perdidamente a Girly y después de un año se casaron. La fiesta se convirtió en un evento sin precedentes en el que se colaron más de 10.000 personas que llegaron a destrozar la ropa de las damas de honor para llevarse un recuerdo. Según confesó alguna vez Girly en su autobiografía, cuando buscó el permiso de su madre para casarse porque creía que era menor, descubrió que sus padres le habían mentido sobre su verdadera edad durante años. Girly, en realidad, era dos años mayor de lo que ella y el público creían que era. Girly y John estuvieron cinco años casados y fueron papás de linda Susan Agar. Pero la vida aún le tenía otro revés esperándola. Su esposo tenía una doble cara ya que era un hombre alcohólico, agresivo e infiel. En 1949, la actriz le pidió el divorcio por violencia psicológica, alcoholismo y agresiones. Su verdadero amor llegaría a los 22 años cuando conoció a Charles Black, un oficial de la Marina que jamás había visto ninguna de sus películas. Se casaron y tuvieron dos hijos, Charles y Lori. En 1958, Temple volvió a la televisión para narrar una exitosa antología de adaptaciones de cuentos de hadas, llamado Girly Temple's Storybooks. El éxito llevó a una compañía de juguetes a reeditar las muñecas que reproducían la figura de la actriz y fue un récord de ventas, 300.000 en seis meses. Además, la editorial Random House publicó tres antologías de cuentos con el nombre de la actriz y vendió 225.000 libros. Alejada de las luces, de la gran pantalla, la actriz empezó a interiorizarse de la política y las relaciones internacionales. Fue nombrada por Richard Nixon como representante de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1969. Pero tres años después, enfrentó otra batalla personal, cuando le detectaron cáncer de mama. Le realizaron una mastectomía y fue una de las primeras celebridades en contarlo para inspirar a otras mujeres a hacerse estudios preventivos. Todo salió bien, por suerte, y dos años después estrenaba su nuevo puesto como embajadora en Ghana. Se convirtió en la primera mujer jefa de protocolo de la Casa Blanca y desde 1989 a 1992 fue embajadora en Checoslovaquia donde vivió la revolución de Terciopelo. Ese fue el mejor trabajo que tuve en toda mi vida. En el año 2006, el sindicato de actores le entregó el premio de honor por su trayectoria. En su discurso de agradecimiento dijo Tengo una recomendación para aquellos que quieran recibir el premio de honor. Comiencen temprano. Las luces de Hollywood se apagaron el 10 de febrero del 2014 cuando Shirley Temple murió por causas naturales con 85 años de edad en su casa de California, rodeada de toda su familia. Treinta años de carrera, protagonista de más de 40 películas, fue la primera influencer infantil. Miles de niñas nacidas en los años 30 llevaron su nombre. La niña con hoyuelos y cabello rizado que iluminó los oscuros días de la Gran Depresión con su sonrisa en la pantalla grande. Era tan famosa que el día que acudió con su madre a entregarle una carta a Papá Noel, él le pidió un autógrafo. Pero ella no disfrutó de su infancia. Vivió una realidad muy diferente detrás de las cámaras que se caracterizaba por la explotación y su constante acoso sexual desde pequeña. Tres hijos, nietos y bisnietos sobreviven a esa dama que fue también pionera en muchas otras cosas como por ejemplo ser cuatro años consecutivos la estrella más taquillera de Estados Unidos y convertirse en la primera mujer jefa de protocolo de los Estados Unidos. Niña prodigio, actriz, mujer engañada, esposa feliz, madre, diplomática, política. Shirley Temple vivió muchas vidas y a pesar de los malos momentos consiguió ser feliz en todas. Y para despedirme de este episodio los dejo con uno de sus pensamientos que definen el espíritu de una verdadera musa. Si alguien me preguntara en quién me gustaría reencarnarme tendría que decir Shirley Temple Black no puedo imaginar una vida más interesante que desear. podcast la sien.